recibir a la señora gobernadora de la provincia de Santiago, a la licenciada Ana María Domínguez, la cual está con nosotros y le agradecemos la gentileza de compartir informaciones con nuestro público. Buen día, licenciada. Bienvenido a Praia Maritiar. Muy buenos días. Muchísimas gracias, don Pedro. Doy gracias a Dios por estar aquí y poder compartir con ustedes y con todo el público que le sigue cada mañana. Qué bueno. Licenciada, usted viene del sector privado. Bueno, yo vengo del Grupo Reservas, que es semi-privado, semi-estatal. Sí, pero eso trabaja como privado. El lineamiento de reservas es una compañía privada, porque siempre se ha manejado con un criterio empresarial excelente. Así es. ¿Cómo ha sido esa transición en estos nueve meses de su nombramiento al frente de la gobernación de Santiago? Bueno, fíjese, cuando uno va a ocupar una posición como esta, que primeramente el presidente me distingue al designarme como gobernadora de la provincia de Santiago, uno va con muchos temores, porque uno realmente, yo no conocía el papel que iba a desempeñar desde la gobernación. Solamente los comentarios que uno escuchaba, que no es fácil ser gobernador, que eso es una papa caliente, que cómo te va a hacer, que va a dejar tu trabajo. Pues fíjese que fue cuestión de unos días yo entender la labor que iba a desempeñar desde la gobernación. Y de verdad que para mí es de mucha satisfacción y ha sido un trabajo fácil para mí, porque me gusta trabajar con la gente, me gusta el servicio, me gusta ayudar, me gusta resolver. Y desde la gobernación es una oportunidad que tengo de servir a mi pueblo, de servir a la provincia de Santiago. Luego de ese paso suyo por la gobernación, ¿tendría intenciones usted de aspirar a una posición política, electiva? Bueno, esto es una posición política. Yo fui designada por el presidente precisamente por ser plebeísta desde hace muchísimos años, por ser amiga del presidente, tener una relación cercana. Y hasta el momento no tengo ninguna aspiración, pero no se puede descartar porque estamos en este camino, ¿verdad? Me preguntan ahora en la calle constantemente qué se aspiro y pues no, no tengo ninguna intención, a menos que el presidente, como lo hizo con la gobernación, me designe en alguna posición. ¿Buscaba usted o esperaba una posición, una designación del presidente? De ninguna manera. Fue realmente una sorpresa, así es. Fue una sorpresa y realmente le agradezco al presidente que haya pensado en mí, habiendo tantas mujeres con iguales condiciones y de mucho tiempo en el partido de la liberación dominicana. Pero fue una sorpresa muy grata y la que yo espero poder responder con un buen trabajo en beneficio de toda la población. ¿Qué obstáculo es lo más fuerte que usted ha tenido que enfrentar al frente de la gobernación en estos nueve meses? Bueno, pues fíjese, la gobernación como representante del Poder Ejecutivo, la ciudadanía entiende que es una oficina donde puede llevar todas sus inquietudes, presentar todas sus necesidades, no solamente individuales sino también comunitarias. Entienden que como no pueden llegar lógicamente al presidente de todo el mundo, pues llega a la gobernación. Y ahí recibimos todo tipo de ayuda, todo tipo de problemas en los que nosotros tenemos que interceder. Hay gente que solamente va a que se le escuche. Y tenemos una gerencia de puertas abiertas donde recibimos a todo el que nos visite y tratamos nosotros de mediar, de ayudar. Porque no solamente trabajamos con los recursos de la gobernación, sino que tenemos, al llegar a la gobernación, lo primero que hicimos fue formar el Consejo de Directores, que está compuesto por todos los funcionarios que dirigen las diferentes instituciones del Estado en la provincia. De manera que hacemos un trabajo coordinado. Entonces la gobernación lo que hace es orientar, referir, gestionar, mediar con todas estas instituciones a fin de ayudaros a resolver los problemas de los comunitarios, los problemas de las juntas de vecinos, los problemas de los ciudadanos que buscan tener una mejor calidad de vida. Y como representantes del presidente, pues los recibimos con mucho gusto, escuchamos y trabajamos juntos. O sea, los acompañamos, mejor dicho, para hasta resolver sus necesidades. La parte interinstitucional, ¿cómo maneja la gobernación, relación con Corazán, con la alcaldía, con la policía? ¿Cómo se maneja ese tinglao, si le podemos llamar así? Sí, y ha sido una sinergia muy positiva, tal como le acabo de expresar a su momentito. Y lo que hacemos es que con este Consejo de Directores hacemos reuniones bimensuales, o sea, cada dos meses, donde cada institución comenta, plantea los planes que está desarrollando en beneficio de la ciudadanía. Y ahí intercambiamos experiencias, nos apoyamos mutuamente. Ahí participa, como usted mencionó, Corazán, representantes del ayuntamiento, todas las instituciones del Estado, obras públicas, educación, todos los ministerios, salud pública, todo lo que tiene representación aquí en la provincia, nos reunimos y, bueno, discutimos los planes a implementar. ¿Cuenta la gobernación de Santiago con los recursos necesarios para todas esas facturas, no, recetas, que le pueden llegar en un momento determinado? Bueno, usted sabe que somos un país pobre, ¿verdad? En vía de desarrollo, las necesidades son muchas y realmente los recursos siempre, siempre van a ser limitados. Pero le puedo asegurar que todo el que visita la gobernación, si no sale con la solución, por lo menos sale con la orientación, con la indicación de dónde encontrarla, con un buen trato y tratamos de que todo el que nos visite salga por lo menos satisfecho de las atenciones recibidas en la gobernación. Cuando la invitamos y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Nosotros estuvimos indagando sobre usted y nos gustó mucho algo que... ...ha enfocado su política de gobierno en mejorar la calidad de vida del dominicano. Precisamente leía yo, este, ayer, el presidente estuvo en una de las 257, visita, sorpresa... ¿Va mucha? Va, sí, mucha y no solamente en número, sino la inversión que hace el presidente Danilo Medina cada vez que va a una de esas comunidades. Ayer estuvo en Barahona, el presidente con unos agricultores que cosechan plátano, guineo, yuca... Y realmente las comunidades donde va el presidente con su visita sorpresa quedan impactadas. El presidente hace sus aportes ahí económicamente, el presidente lleva equipo, asesoría técnica, logística... El presidente, incluso asesora, porque yo que he tenido la oportunidad de acompañarlo en algunas visitas sorpresa... El presidente tiene una comunicación de cerca con cada uno de los agricultores y lo escucha... Y no solamente los ayuda a ellos en lo que cosechan, en lo que cultivan... ...sino también que la comunidad, el entorno, queda favorecido porque se hace la carretera, se hacen los caminos vecinales... La gente de la comunidad tiene la oportunidad de pedirle o decirle al presidente algunas necesidades. Presidente, necesitamos una escuela, necesitamos un taller, un almacén, necesitamos un camión... Y el presidente generalmente accede a esas peticiones si van en beneficio de toda la comunidad. Y hace más o menos 10 días, el fin de semana antepasado, estuvimos acompañando al viceministro de Agricultura... ...a entregar en los montones de San José de las Matas un camión... No, el camión fue para Sabaneta, para Sabaneta. En los montones se entregó un aporte de 3 millones de pesos que el presidente había prometido a los que cosechan... ...a los productores de café Sabaneta. Y luego también entonces entregamos un camión. O sea, que yo he sido testigo de que el presidente lo que promete lo cumple. Porque a veces la oposición quisiera manejar estas visitas sorpresas como que es parte de la política del presidente... ...como que, señores, el presidente lo que cumple lo promete. Y yo he sido testigo de eso. Entonces, es un presidente que viene desarrollando una política, como le decía, en favor de los más pobres de este país. Estamos muy enfocados en la educación, en la construcción de nuevas aulas... ...el horario extendido en las escuelas para garantizar que los niños ya no anden en la calle... ...en horas que pudieran estar aprovechándola para prepararse y para estudiar. ...los hospitales, los hospitales que se están terminando. Aquí en la provincia de Santiago hemos sido muy beneficiados con la obra de gobierno del presidente. Además, el presidente es el mejor valorado, no solamente en el país, sino en toda la región. De manera que ayer también tuvo el presidente todo el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Central... ...del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago. La semana pasada tuvo el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político en Santo Domingo. El presidente tiene el apoyo de la mayoría de los empresarios del país que ya se han reunido recientemente con el presidente. Tiene el apoyo de la iglesia, que se reunieron todos los obispos para apoyar la gestión del presidente Danilo Medina. Entonces, la obra está ahí. No es solamente que yo lo diga como representante de él, sino que está al alcance de todos nosotros. La obra está ahí. Pero el empresariado de Santiago, el ingeniero Félix García, el licenciado Sandy Firpo... ...lo hemos visto en los medios quejándose de la poca inversión, del poco retorno del Producto Interno Bruto hacia Santiago. ...que lo califican que no llega a un 3%. Bueno, nosotros como santiagueros quisiéramos más, ¿verdad? Pero todas las provincias quieren más. Entonces, el presidente es el presidente de todos los dominicanos. Tiene que manejar un presupuesto y equitativamente ir resolviendo los problemas de todo el país. Y ir boroneando. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Que prioriza. O sea, hay provincias que tienen necesidades imperiosas, urgentes, que necesitan la mano amiga del presidente. Entonces, vamos resolviendo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al presupuesto que tiene el presidente. Pero claro, el presidente siempre tiene en cuenta a Santiago y a toda la provincia. Nosotros no lo merecemos, ¿verdad? Y merecemos más, pero como le digo, el presupuesto es limitado. Es con toda empresa. El presidente se maneja con los ingresos que le llegan. ¿Usted cree que las aguas en el Partido de la Liberación Dominicana en algún momento volverán a su caos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además, tenemos que confiar. El presidente Danilo Medina es un gran estratega. Y yo estoy segura que en pocos días ya todo estará unificado y todo el Partido de la Liberación Dominicana estaremos detrás trabajando por nuestros candidatos para retener el poder y volver a ganar las elecciones en el 2020. Abinadel dice lo contrario. Ah, pero por supuesto. Ese es su trabajo. Pero estamos confiadas que así será. Además, como le digo, el presidente Danilo Medina es un sabio en la política. Es un gran estratega y de verdad que podemos estar tranquilos y en los próximos días todo volverá a la normalidad. Qué bueno. Mire, tenemos transporte del aire, de la tierra y del mar. ¿Con cuál usted se identifica más? ¿O cuál le gusta más? Del aire. Del aire. ¿Sí? ¿A usted le gusta la viajación? ¿Le gusta viajar? Me gusta viajar mucho. Aunque los pocos días antes de abordar me da como un corazoncito, como que me da esa sensación de temor. Pero después que me monto en el avión, me encomiendo al señor y digo, bueno, a disfrutar. Y mire, el aire es mucho más seguro, según las estadísticas. No por lo que pueda decir. Pero nos vamos, venimos a la tierra y hablamos de la situación del tránsito en Santiago. ¿Qué está haciendo la gobernación para que esto mejore, aunque no es su misión? Pero sí, como la representante del presidente de la república, de poder sugerir, de poder decir por qué este tránsito está pesado. Y usted lo vive cada día. Está bien pesado. ¿Qué se hace? Y es que el parque vehicular ha aumentado increíblemente. Sí. En cada casa hay tres y cuatro vehículos. Sí. Ya todo el mundo tiene vehículos. Antes caminábamos más, se usaba más bicicleta, pero ya a veces trabajamos a tres, cuatro cuadras y nos vamos en el vehículo. Pero son situaciones que las instituciones correspondientes que tienen que ver con el tránsito vehicular están buscando manera de cómo resolver esa situación. Está el ayuntamiento, está el INTRAN y los demás organismos que tienen que ver con esto a fin de viabilizar propuestas que puedan ayudar a mejorar el tránsito.